Hola, bueno vamos a seguir con el tutorial de Peering. Esta parte como comentó Nico antes va a ser más interactiva. La idea primero es que vamos a ver un ejemplo práctico de cómo armar una validación de RPKI en un IXP. Eso lo va a presentar Santiago Agio. Y después Nicolás Antoniello va a presentar el tema de mejores prácticas de BGP. Una cosa más, volvemos a decir, no sé si quedó claro, que quienes hayan cumplido con dos de las condiciones de MANRS, una la de validación global y alguna otra de las dos primeras, es decir, filtros o anti-spoofing, quienes hayan cumplido con eso, acérquense porque les vamos a entregar una camiseta por haber ganado eso. Así que, bueno. Bueno, le paso la palabra a Santiago. Siéntanse libres de preguntar, interrumpir, y si pueden venir más adelante y no estar tan en el fondo, mejor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Agio, trabajo en la Argentina, en el CONICET y en la universidad. Y lo que les vamos a presentar es un caso de implementación de un IXP para validar el origen de las rutas. ¿Por qué elegimos tratar de validar las rutas en un IXP? Bueno, en general es porque es un punto estratégico donde se conectan todos los miembros y es una forma de protegerlos de una manera más local y global y no tener que cada miembro correr su propio servidor de validación. El esquema sería el siguiente, donde tenemos un switch. generalmente podemos tener un road server o dos y un validador, un servidor validador. Y los miembros que se conectan y a través del validador y a través del uso de los ROA podemos determinar si las rutas son válidas o inválidas o no encontradas dentro del road server. ¿Qué usamos? Este ejemplo es un demo que va a funcionar, esperemos, pero en general pasa que vamos a tomar un solo caso para mostrar. Y en este caso vamos a usar lo que son las comunidades de BGP, las Large Communities, que permiten, digamos, se adaptan para este tipo de casos en donde podemos usar tres campos, la comunidad tiene tres campos, las Large, de 32 bits. Y está publicado en el RFC 8092 de febrero de 2017. La representación canónica es el sistema autónomo, por ejemplo puede ser el del IXP, una acción y un valor. En este caso se propone utilizar el sistema autónomo que vamos a usar, es un sistema autónomo, digamos, de libre uso, que es el 64254. El estatus del ROA, o sea, lo que vamos a medir a través del número 8282, es específicamente el estado de los ROA y el valor de ese estado, que puede ser, como decíamos recién, cero en el caso de que sea válido, uno si no se encuentra, el prefijo, y dos si el prefijo es inválido. Ahí tenemos un caso de cómo sería si el prefijo no es encontrado. Lo que vamos a utilizar como ROAD server es un software que se llama BERT, que es muy utilizado en los IXP en todo el mundo, y tiene facilidades de implementación para la validación de los prefijos. En este caso, por ejemplo, en el ROAD server, con una sola línea, estaríamos sumando a la comunidad el valor del ROA. Por ejemplo, el caso que vemos ahí es cero. Y en el miembro, por ejemplo, si tuviéramos miembros que corren también BERT, es fácil hacer una comparación. Por ejemplo, si el prefijo es no encontrado, o sea, no found, le asignamos una preferencia local de 50. Y si es inválido, lo que podemos hacer es directamente rechazarlo. Para la implementación usamos VirtualBox, versión 6, después los Gets Addition, Subuntu, usamos GNS3 en versión 2, y la implementación está hecha con contenedores Docker. En esos contenedores Docker corremos los routers, el FRR, el BERT, y el validador, que en este caso usamos FORT, que es la presentación anterior de Jorge Cano, él mostró su funcionamiento. Bueno, el esquema de simulación es el que se ve ahí. Bueno, esto lo nombro, pero después lo vamos viendo, es difícil recordar todo esto ahora, es la asignación de direcciones IP dentro del IXP, y los números de sistemas autónomos, y usamos IP que son privadas o de uso de documentación. Entonces, si usamos esas direcciones IP, vamos a encontrar arrobas que son no found en general. Por lo tanto, usamos para un caso de validación, en este caso, en RIPE, hay lo que se llaman beacons, que son prefijos, y un número de sistemas autónomos que son validados y son para testeo. Se pueden usar para pruebas. Bueno, vamos a ver dos casos. El primer caso es cuando, digamos, se anuncia el estado del ROA al resto de la comunidad, o sea, a través de una comunidad large a cada miembro. Y cada miembro adopta una política. Esa política puede ser cambiar las preferencias locales o rechazar el prefijo. Bueno, la idea es que un miembro anuncia rutas inválidas, luego otro de los miembros tiene políticas locales, que mencionamos recién, que son de cambiar las preferencias, y otro de los miembros rechaza, en el caso de que el prefijo sea inválido. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este es el esquema, entonces, en GNS3, que está corriendo. Lo primero que vamos a ver es en ver qué protocolos están establecidos. En este caso tenemos una sesión con cada uno en IPv4 y en IPv6, con cada uno de los miembros. Y lo que vamos a usar para hacerlo simple es solo dos tablas globales, que se van a llamar Master 4 y Master 6. Una en IPv4 y la otra en IPv6. Bueno, ahora vemos... Se va a desplazar un poco porque la letra es grande, para que lo vean. ¿Se ve ahí? Bueno, básicamente, lo que tiene el Road Server es... La tabla Master 4 contiene los prefijos que anuncia cada uno de los miembros. En este caso, ven ahí que dice M3, M1, M4 y M2. ¿Qué vemos ahí? Bueno, M3 anuncia su prefijo, M1 está anunciando dos prefijos, después vamos a ver, pero el primero que se ve es válido y el segundo es inválido. Y el resto de los miembros anuncian su prefijo. Eso en IPv4. En IPv6 pasa lo mismo. Tenemos el prefijo que anuncia M2, acá se llaman M2 underscore V6. M3, M3... ¿Cómo? ¿Se ve desde atrás? ¿Se ve desde atrás? Claro. No se puede ampliar más. Bueno, están entonces las tablas. Tenemos los prefijos que anuncia M1 en B6, que uno es válido. Y el otro es inválido. Ahora vamos a ver por qué. Y también lo que tenemos son dos tablas, que son las tablas de los prefijos que están con su respectivo, digamos, que son traídos desde el validador. Esos prefijos tienen este formato en BIRD, donde se ve el sistema autónomo, el prefijo y la longitud máxima de ese prefijo, que se puede anunciar. Está en R4 y también está en R6. Lo que pasa es que no las vamos a ver porque es larga. Esa sería la tabla de los ROA en versión 6. Bueno, ahora lo que hacemos es, por ejemplo, verificar qué es lo que le estamos exportando a uno de los miembros. En este caso es M2 y le exportamos las rutas del resto de los miembros. En esas rutas que se están exportando, la que M1 está anunciando y es válida y la que está anunciando por otro lado y es inválida. Si vemos en este caso el router M2 corre FRR y si vemos en su política de ruteo, lo que hace es implementar a través de un Prefix Leaks, analiza las comunidades y le cambia la preferencia local. En este caso, como estamos usando prefijos que, digamos, no son públicos, son para documentación, van a figurar como no encontrados. Entonces la preferencia local es 80. El otro prefijo que es válido, que viene a través de M1, es el prefijo que empieza con 93. Ese es el que estamos usando de prueba de RIP. Y el último prefijo, el Road Server también se lo anuncia a los miembros y cada uno decide qué hacer. En el caso de M2, la política es también ponerle una preferencia más baja, de 50. Si vamos a M3, la política es diferente. Entonces solo van a aparecer los prefijos que son o válidos o no found. El prefijo que era inválido no está, digamos, descartado. Si vemos en IPv6, pasa algo similar. Hay prefijos que tienen la preferencia local de 110 y de 80. Es descartado el prefijo que es marcado como inválido. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Bueno. ¿Podés mostrarles? Sí. en la topología lo que tenemos es el road server el road server lo que hace es recibir del lado del fork los ROA con su prefijo su sistema autónomo y la longitud máxima y después M1 es el router que está anunciando prefijos que no corresponden y que van a ser marcados por el road server invalidos esos prefijos que se anuncian al resto de los miembros el miembro 2 lo que hace es no los descarta sino lo que hace es cambiarle su preferencia local ya sea si es válido o inválido o si es no found y M3 por ejemplo lo que hace es ya rechazar o descartar los prefijos que son inválidos eso es lo que hicimos hasta recién ahí con ese ejercicio un poco lo que se muestra es que es decisión de en general es decisión de cada operador cuando uno implementa validación definir qué va a ser con las rutas inválidas y not found normalmente vamos a preferir las válidas las not found serían como el default que tenemos hoy para lo que no tiene ROAS y con las inválidas uno puede definir dos cosas o descartarlas que sería lo mejor no aceptar las rutas inválidas o en algún caso un operador de un ISP puede ponerles menor local preference eso es lo que está haciendo M1 M2 es el que está poniendo local preference menor a las inválidas en general en un ISP él ahora va a mostrar el segundo caso que es el preferido en un ISP que es que las rutas que son inválidas ya el ISP las descarte y no las pase a los operadores entonces ahí hay hay un punto de debate en realidad en un operador en una organización en un ISP por ejemplo se debate bastante si descartar las inválidas o ponerles una menor local preference como él estaba mostrando en un IXP la recomendación hoy en día es que el road server no propague información incorrecta que las inválidas y eso es que las inválidas sean descartadas y esa es una recomendación muy fuerte por eso ahora el segundo caso sería el que se corresponde más con las recomendaciones bueno el segundo caso que nombraba Guillermo es el escenario recomendado en el cual el road server ya descarta los prefijos inválidos y solo anuncia a través de la comunidad BGP large los prefijos que son válidos o not found igual está en la política de cada miembro cambiar digamos hacer algo con esas comunidades con esos prefijos que llegan marcados con las comunidades en general lo que hacemos en este ejemplo es cambiar la preferencia el local preference el escenario es el mismo seguimos con la misma temática M1 anuncia prefijos que son válidos y que son digamos que son clasificados como válidos o inválidos y M2 y M3 y M4 siguen con la misma política un segundo tengo que achicar la pantalla para poder editar el archivo de configuración y M4 y M4 y M4 y M4 y M4 Gracias. 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 Bueno, antes de estirar la pantalla, acá se ve, por ejemplo, en el caso de B6, el cambio que hacemos es cambiar un filtro que se llamaba ROA como B6 por otro que se llama PIR IN B6 y ahí lo que tenemos es simplemente el cambio de rechazar los prefijos que sean invalios. Gracias. 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 Ahora lo que hacemos es chequear la configuración, el nuevo cambio. Bueno, dice que está ok y lo aplicamos. Gracias. 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 Routing interesante. Es el código abierto, lo pueden bajar, lo compilan y lo usan. En este caso tiene facilidades para ser implementado en un IXP como Route Server, pero también lo pueden usar como un router de borde, como cualquier otro router. Y Ford Validator también es un paquete, bueno, ya Jorge Cano habló hace un rato, a quien le agradezco, no sé si está acá. Bueno, porque ayer me dio unos tips para mejorar la configuración de Ford. Como les decía, es muy usado en proveedores en IXP con muchos miembros, o sea, con más de 100 miembros y es bastante estable y robusto. Y Ford Validator está siendo desplegado y tiene gran aceptación en la comunidad. Es deseable que, digamos, se haga validación del origen de las rutas en los IXP. Es algo que, digamos, ya se está haciendo. Hoy Guillermo nombró dos herramientas interesantes, una se llama Arrow Server y la otra IXP Manager. Los dos están pensados para generar automáticamente configuraciones para, por ejemplo, Verde. Y el otro es OpenBGP, ¿no? Arrow Server genera, los dos creo, generan configuraciones como para, digamos, para implementaciones de Road Server en IXP o en otros lugares que ustedes tengan que intercambiar. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto para hacerlo en la Riu, en las universidades, para hacer intercambio de rutas. Y es interesante porque, digamos, son muy utilizados estas dos herramientas. Los dos párrafos importantes serían estos dos que están aquí, que en uno es que el Road Server debería descartar rutas inválidas en el anuncio al resto de los miembros. Y que solo debería anunciar los prefijos que son válidos o no encontrados. Y eso se puede hacer, como vimos recién, utilizando una Large Community de BGP. ¿Alguna pregunta? Bueno, este laboratorio que vos mostraste, Santiago, lo vas a dejar disponible, la gente lo puede... Podemos dejarlo, sí. Porque esto que él mostró, les puede servir el laboratorio para hacer las prácticas y familiarizarse más con esta cuestión. Ya tienen el validador Forte instalado, tienen el Road Server funcionando, Convert. Y tienen los routers de cliente o los routers de lo que serían los sistemas autónomos. Y ustedes pueden jugar con eso y ver en funcionamiento un ejemplo de un Road Server en IXP que hace validación. Así que, bueno, cualquier cosa lo pueden contactar, ahí está el email de Santiago y esperamos que les sea útil. Quisimos hacer algo más concreto, demostrar configuración y software funcionando. Este tipo de software está siendo muy usado en los IXP, así que se los recomendamos. Bueno, gracias. Ahora, le vamos a dar la palabra a Nicolás de nuevo, que... Nicolás va a hablar de buenas prácticas en BGP. Y luego de eso va a venir otra vez el Cajut, donde vamos a hacer otra entrega de premios. Y Douglas no puede ganar. Gracias. 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 Mientras voy pasando algunos anuncios, mientras Nico se dispone. Recuerden que a las 18 es el Beer and Peer, va a ser aquí en el pasillo. La idea es que eso sea una actividad distendida, donde les sirva justamente para integrarse y conocerse con otras personas. Y me pasó un anuncio de que el Caribbean Peering Forum será llevado a cabo en Curaçao en el 2020, organizado y esponsoreado por AMSIX Caribbean. Las fechas proyectadas son 9 al 11 de junio de 2020. a las 18 de junio de 2021. Bueno, gracias Guillermo. Yo voy a hablar desde acá abajo. Ya a esta altura me da miedo hablar de ahí arriba. Además la idea es que es un tutorial no parezca una presentación y tratar de hacerlo más entretenido y más dinámico. ¿Está? Así que en algún momento les voy a hacer preguntas y la idea es que ustedes respondan las preguntas. Porque si no responde la pregunta, esto se hace muy aburrido. Bueno. Primera pregunta. Levante la mano quién es la primera vez que asiste a este tutorial. Muy bien. Bien, porque si no se iban a aburrir mucho. Bien, bien, bien. Bueno, a ver. Y levante la mano quiénes son o están encargados o estuvieron alguna vez encargados. Les gustaría estar encargados de la operación de lo que tiene que ver con protocolo BGP y los peers, la seguridad a nivel de enrutamiento. Bien. Bueno, la idea de esta presentación, Guillermo siempre dice que yo vengo como hace como 5 años robando la plata. Con la misma presentación. La idea no es lo importante, no es lo que está en la presentación, sino lo que ustedes puedan aportar y lo que podamos charlar sobre el tema. No, es, trata de ser un ejemplo de buenas prácticas en BGP, pero no es ni súper exhaustivo ni es excluyente, digamos, ¿no? No quiere decir que lo que no esté acá esté mal, ni quiere decir tampoco que lo que esté acá sea la verdad absoluta y lo que hay que hacer. Siempre, como en todas buenas prácticas y a nivel operativo, todo esto tiene un grado mayor o menor de discusión y cada uno puede interpretarlo o darle el sabor que quiera. Bueno, yo me pasé una ahí. Ahí, esto es simplemente una especie de referencia, digamos, van a ver a lo largo de la presentación que por ahí aparecen estos dibujitos al lado de las sugerencias. Entonces, cuando aparece este primer dibujito es como lo mínimo, ¿no? Como una especie de algo que mínimamente hay que tener en cuenta, ¿sí? O algo que siempre, por lo general, está aceptado como una buena práctica, digamos. El segundo ya es un poco más discutible, es algo que estaría bueno hacer, que de repente no lo hago, pero también es algo mayormente aceptado como una buena práctica. Este tercero que dice modo paranoico, ya es algo que es eso, modo paranoico, ¿no? Es como algo que, bueno, que sí puede ser una buena práctica, pero ya sería como, no sería lo primero que habría que preocuparse a la hora de configuración BGP o de buenas prácticas. Entonces, sí sería algo deseable a implementar. Y este último, que está sentado en el water, es, no lo voy a decir, pero ustedes se imaginan la palabra que debería decir ahí, es algo que no hay que hacer. ¿Está? Nico, creo que solo vos entendés esos dibujitos. Por eso los expliqué, por eso los expliqué. No puedo decir lo que era el último porque me van a aplicar el código de conducta. Bueno, BGP multihop. No poner más de lo... ¿Saben lo que es BGP multihop? ¿Qué quiere decir BGP multihop? Alguien que explique qué es eso. ¿Qué son los hops en BGP? Mariela, no, Mariela no vale porque dio el tutorial. Ahí está. Yo lo repito en micrófono. Igual podríamos alcanzar un micrófono a los que quieran hablar. BGP multihop es eso. Yo tengo una sesión BGP contra un pier, que no tiene por qué estar directamente conectado. Entonces, en el medio, en términos de saltos IP, pueden haber más de un salto IP antes de llegar al pier BGP. ¿Verdad? Entonces, en el protocolo BGP hay un numerito ahí que es el número de saltos. Que por defecto en los sistemas operativos de los routers vendrá configurado con algún valor. Y por lo general es modificable. El secreto ahí es no poner... Si yo lo toco ese número, el valor que viene por defecto, lo que me tengo que asegurar es de que no ponga un número menor a la cantidad de saltos IP que hay para llegar al pier, porque si no, nunca va a levantar la sesión BGP, digamos. ¿Ok? Pero, la buena práctica acá, ¿cuál sería? La buena práctica sería, si yo sé que mi pier está a 10 saltos, ¿para qué quiero tener en 255, que es el valor máximo que puede tener el número de saltos? Lo pongo en 10, por ejemplo. Utilización de autenticación del pier. Esto es bien discutible también. Pero bueno, es bien discutible porque esto no encripta el canal ni nada. Es más, lo único que hace es a la hora, que no es poco, tampoco, es a la hora de iniciar la sesión BGP con el pier, después que se levanta a nivel de transporte la sesión TCP, cuando se va a establecer la sesión BGP, primero se hace una verificación, se envía el hash de una clave pre-compartida, digamos, con mi pier, y si verifica el hash, recién ahí se levanta la sesión BGP. Pero una vez que se levantó la sesión BGP, ya no actúa más ese mecanismo, digamos. Eso lo que podría evitar es iniciar una sesión BGP contra un pier que no está autenticado. ¿Alguien golpea? Utilizar lista de acceso para permitir actualizaciones solo de los piders. Esto también es algo recomendable, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué puedo ganar al poner una lista de acceso que solo permita actualizaciones BGP de mi pier? Y bueno, puedo evitar que desde otro lado me traten de enviar, por ejemplo, un sync, o un... A esta hora y después de todo el día. O enviar el paquetito, que no me acuerdo cómo se llama, el que termina la sesión TCP, como es el sync. El sync es para iniciarla, bueno, el reset. El reset de la sesión TCP y me tiren abajo la sesión BGP. ¿Por qué? Porque si el mensaje BGP proviene de alguien que no está en esa lista de acceso, o sea que no es el pier, lo va a rechazar y no lo va a tener en cuenta. Igual no es fácil tirar un reset porque tengo que averiguar el número de secuencia correcto, de TCP, etcétera, digamos. Pero es posible y es un ataque conocido, digamos, a las sesiones BGP. Generación de prefijos. Esto es interesante. La idea es ahora hablar un poco de cómo genero y dónde genero los prefijos a la hora de publicar por BGP. Y algunas cosas que hay que tener en cuenta. El tema de las redistribuciones. Los que estuvieron en el tutorial con Mariela el otro día, el tutorial de BGP, hablamos de este tema de las redistribuciones y lo que decíamos era que no es algo recomendable. Es decir, no es recomendable redistribuir todo lo que aprendo por BGP en el protocolo de enrutamiento interno. Básicamente lo que ocurre si yo hago eso es, entre muchas cosas, digamos, que pierdo el control o si se quiere la soberanía de mi protocolo de reutero interno porque cualquier cambio en un prefijo, cualquier oscilación de un prefijo, cualquier prefijo nuevo que aparezca, cualquier prefijo que desaparezca en BGP, se propaga el protocolo de reutero interno obligando al protocolo de reutero interno a reconverger. Y todos los que están en operaciones saben lo feo que es que el protocolo de reutero interno esté constantemente reconvergiendo. Eso genera oscilaciones en la red que son fatales, digamos. Entonces las redistribuciones existen, se pueden hacer, solo en casos particulares, nunca redistribuir todo, sino que a veces necesito redistribuir algunos prefijos, redistribuir todo, no se me ocurre en ningún caso en el que sea necesario. Y si se puede evitar, evitarlo. Y bueno, también evito propagar hacia afuera problemas internos de mi red. Porque podría hacerlo al revés también. Posibilidad de gestión centralizada de publicaciones. Esto lo vamos a volver un poquito más adelante, pero la idea de esto es, cuando, si yo soy un ISP, un proveedor, y tengo muchas, muchas sesiones BGP con diferentes, con otras organizaciones, ¿sí? Se vuelve medio tedioso entrar a cada router de borde para configurar las sesiones BGP, cambiar prefijos cuando tengo que cambiarlo, agregar uno nuevo cuando hay que agregar uno. Entonces, es bueno pensar, si voy a llegar a esa situación en la cual tengo muchas sesiones BGP, empezar a pensar en algún sistema de gestión centralizado, ¿sí? Existen algunos, no muchos, pero existen algunos disponibles por ahí. Y si no, uno lo puede hacer con herramientas de software libre y herramientas que son gratuitas. En el ISP, donde yo trabajaba, en nivel de operaciones, desarrollamos nosotros un conjunto de herramientas para poder hacer esto en forma automatizada, utilizando todo herramientas libres, digamos. Uso interno de comunidades. Tener en cuenta eso, sí, existe la comunidad de BGP, eso también lo vimos en el, lo vieron con Mariela el lunes, los que fueron al tutorial. Y es una buena forma de hacer cosas interesantes con los bloques, con los bloques BGP, tanto adentro de mi red, ¿sí? Como a la hora de acordar con mi pier ciertas comunidades para poder actuar o tener efectos sobre la red del otro, digamos. En general, cuando uno levanta una sesión BGP, hay una serie de comunidades que me indica la contraparte, digamos, que yo puedo utilizar para determinadas acciones, digamos. Bueno, levanten la mano los que generan las publicaciones poniendo, a ver, primero, vamos a recordar del tutorial del lunes, ¿qué tiene que pasar para que un prefijo se publique por BGP? Que exista el proceso BGP definido en el router de borde, indicar el prefijo que quiero publicar, ¿sí? Y tiene que tener presencia, tiene que tener presencia en la tabla de rutas. El prefijo que quiero publicar tiene que tener presencia en la tabla de rutas. ¿Cómo? Entonces ahora viene la pregunta. Levanten la mano los que generan la presencia del prefijo a publicar en la tabla de rutas utilizando una ruta anulcero en el router de borde. Bien. De todos los que levantaron la mano que administran sesiones BGP y no levantaron la mano ahora, ¿alguien se anima a contar cómo lo hace si no lo hace poniendo una ruta anulcero en el router de borde? Clic, clic. Nadie. Bueno, hay otras posibilidades, ahora vamos a ver algunas recomendaciones, algunas sugerencias, ¿sí? La forma más típica de generar la presencia en la tabla de rutas es poniendo una ruta anulcero en la ruta de borde o en algún otro lado, digamos, ¿sí? Por supuesto que si yo estoy publicando algo que, o sea, si soy un proveedor de tránsito y estoy publicando algo que aprendo de un cliente, yo ya tengo la presencia en la tabla de rutas de la red de clientes probablemente porque la aprendí por el enlace que tengo con ese cliente y no es necesario volver a agregarla ahí, digamos. Poner una ruta anulcero para una ruta de un cliente, no, no, esto no es una mala práctica, es uno de los mecanismos, digamos. Lo que pasa es que ese mecanismo tiene algunos efectos que ahora vamos a ver y hay recomendaciones que mejoran un poquito esto. Esto no es una mala práctica, digamos. Esto es la práctica que todos usamos por defecto para generar las publicaciones. ¿Sí? Antes de que cambies la slide, cuando hablas de gestión centralizada, ¿te refieres al tema de los reflectores de ruta o alguna otra cosa como alguna automatización artesanal o algo por el estilo? Más aún automáticamente. El reflector de rutas es para otra finalidad, digamos, que es cuando vos tenés que tener, tenés un, digamos, tantas sesiones BGP que lo que te conviene es en vez de levantar, si vos tenés que levantarse, hacer un full mesh BGP entre 50 routers, tenés que hacer 50 por 49, digamos, el orden de magnitud es potencial, digamos, 50 por 49 sesiones. Es una demencia eso. Entonces, para eso, ponés un reflector de rutas y solamente tenés que levantar 50. Todos contra el reflector de rutas. Esto que estoy diciendo acá es un mecanismo más artesanal o comprado, hecho, que hay algunos disponibles en el mercado, para gestionar todo el tema de publicaciones en forma centralizada. Pero no es exactamente la utilización o no de un reflector de ruta. Puede implicar o no la utilización de un reflector de rutas. Bueno, vamos a ver un poquito más de eso, de dónde generar la presencia en la tabla de rutas. Este es el caso que mencionamos hoy, ¿no? Esto es una topología, esto puede ser un backbone así. Este sería un, estos que dicen BBR son routers de borde. Perdón, este es el router de borde y estos son cuatro routers de core, digamos. Yo en el router de borde, que tengo el enlace con EBGP, con un peer externo a mi sistema autónomo, defino el prefijo que quiero publicar en el protocolo BGP y pongo la ruta anulcero en el router de borde. ¿Sí? Imagínense qué sucede esto. Chan, el pánico de todos los administradores de red. ¿Sí? Y no solo eso, no solo pasa esto, digamos. Pasa esto y resulta que el router de borde está a 45 minutos sin tráfico de donde estoy yo, del centro de operaciones. ¿Qué pasa? Me quiero matar. Ya tengo que empezar a escribir un reporte porque van a pedir explicaciones de todos lados por qué se cortó este enlace y este router igual siguió publicando todo para afuera. Todo el tráfico venía para acá y generé flor de agujero negro ahí y que la única forma de apagarlo es si tengo gestión fuera de banda. Bueno, si no llego a tener gestión fuera de banda de este equipo, estoy ya frito, ¿no? Lo que tengo que hacer acá es acceder al equipo y bajar la sesión BGP. ¿Cuántos tienen gestión fuera de banda para los routers de borde? Bien. Bueno, es una buena práctica esa, ¿no? No tiene que ver con BGP, pero siempre es una buena práctica porque una vez que se me corta este enlace, si no tengo gestión fuera de banda, tampoco puedo acceder al equipo, tengo que tomarme un taxi y encomendarme, no sé, si creo en algo, encomendarme a los dioses y bueno, chau. Tomás no está de acuerdo mucho con esa topología. Sí, tener otro enlace acá, ¿no? Bueno. Esto sería una forma un poquito mejor, creo yo, de generar las rutas a nul cero, ¿sí? De generar la presencia en la tabla de rutas. Es, en vez de poner las rutas a nul en el router de borde, pongo las rutas a nul en algún router de core, o en los routers de core, o en todos los routers de core, ¿sí? ¿Desventajas de eso? Ninguna, digo, sí, el que genera la publicación es el router de core y no el router de borde. Bueno, ninguna, no, ahora vamos a ver una desventaja de hacer esto. La ventaja que tiene es que si yo pongo la ruta a nul cero acá, como tengo un protocolo de router interno funcionando, este router genera, supongamos que la pongo acá en el router de core 4, este router genera la presencia en la tabla de rutas, se la va a publicar a este por protocolo de ruteo interno, o sea que este router en su tabla de rutas va a tener la ruta y se va a hacer la publicación BGP. Y en el caso de que, perdón, adelanté, en el caso de que se interrumpa ahora este enlace, ¿sí? Este router deja de recibir las publicaciones por el protocolo de ruteo interno y deja de tener presencia en su tabla de rutas de la ruta esa y automáticamente deja de publicar el bloque por BGP, ¿sí? O sea que con ese simple cambio del sitio donde publico, donde genero la ruta a nul cero, mejora un poco la resiliencia, digamos, de la red frente a ese problema de que se me interrumpa el enlace. Pero no todo es gratis, digamos. Esto tiene un problema, ¿cuál es el problema que tiene esto? El problema que tiene esto es que ahora la ruta a nul cero está acá. Ahora, si yo recibo un ataque a ese prefijo que es algo, o sea, recibo un ataque a ese prefijo o recibo un ataque a un prefijo que no tiene en mi red un prefijo más específico que ese, ¿sí? El ataque no va a terminar en el router de borde que era el que antes tenía la ruta a nul cero, sino que se va a propagar hasta el core y va a terminar acá en el core, ¿sí? O sea que, bueno, ojo con eso porque si este es un equipo que no soporta o este enlace se satura con ese ataque pueden tener un problema, ¿sí? Esta sería otra forma, ¿sí? Otra forma de generar la presencia en la tabla de rutas es colocar en algún punto de la red unos equipos, esto pueden ser routers o pueden ser, puede ser un PC corriendo un PC o algo mejor que un PC, digamos, corriendo un quaga, o sea, no tienen por qué ser un router hardware, puede ser un router por software, ¿sí? Y que sean estos equipos en donde yo accedo, configuro, ¿sí? Y ahí pongo las rutas a nul cero. Lo mismo, por el protocolo de ruta de interno, esto se va a propagar a toda la red, van a tener los routers de borde presencia en su tabla de rutas de estas rutas y lo mismo, si algún enlace se interrumpe, yo dejo de publicar acá. La ventaja que tiene esto con respecto a la anterior es que, primero, no estoy tocando constantemente la configuración de los routers de core ni de los routers de borde para agregar o quitar una publicación, sino que simplemente quito de acá la ruta nul cero, dejo de publicar, agrego la ruta nul cero, sigo publicando. Nico, modernizate un poco. El Colo estuvo hablando una hora de Bird e igual le mandaste un cuaga, por lo menos un FRR, algo más moderno. Mal chombrado. Que robá con la misma presentación hace 10 años, pero... Y hoy otra vez tampoco vas a llegar a... Así me acordé del año que viene de cambiar por Bird y no usar más cuaga. Los emojis y los dibujos hechos a mano. Tiene ese folclore. Tomás me va a hacer la presentación para el próximo. Bueno, nada, esto es un poco lo que decíamos. El sistema permite centralizar fácilmente el mecanismo de publicación de BGP en esos equipos. Y bueno, y también, esto tiene algún valor añadido, que yo puedo empezar a hacer otras cosas en estos equipos, como por ejemplo, en forma centralizada, empezar a tener la posibilidad de definir black holes y eso, jugando un poco con comunidades. Porque yo podría... Estos bloques que yo genero acá por BGP, digamos, podría marcarlos con comunidades y hacer que los routers de borde, dependiendo de la comunidad con la que yo marco, tomen acciones con esos... de acuerdo a esa comunidad, digamos. Entonces, yo podría empezar simplemente jugando con la configuración solamente en estos equipos a hacer que los routers de borde tomen acciones a la hora de publicar los prefijos. Y bueno, esto sería también algo adicional, digamos. Si yo agregara acá un par de servidores o un servidor o lo que sea, a la hora de tener... Si yo tengo ataques, por ejemplo, yo podría agarrar a través de estos equipos, generar bloques, pero generar, por ejemplo, si yo estoy teniendo un ataque a un barra 32, a un bloque, un barra 128, si es IPv6, y estoy teniendo un... Y tengo un ataque a ese prefijo, podría agarrar y crear, ¿sí? Un prefijo específico para ese barra 32 en alguno de estos dispositivos y estos serían el dispositivo que atraería el tráfico en la red y el ataque, digamos, se canalizaría a estos dispositivos y bueno, ahí podría ser un análisis de ver quién me está atacando, cuál es el origen del ataque, qué tipo de ataque es, etcétera, ¿no? Sí, recuerden que para hacer todo esto, toda la red me tiene que soportar el tráfico del ataque, ¿no? ¿Sí? Si mi red, si alguno de los enlaces acá no soporta el tráfico del ataque, va a ser peor la cura que la enfermedad, digamos. ¿Sí? Bien. Siguiendo un poco con algunas recomendaciones, de buenas prácticas. Control de verificios publicados, eso lo vimos también en el tutorial de VGP el lunes, a la hora de publicar cosas, controlar bien qué es lo que estoy publicando. Siempre tratar de mantener el máximo control posible sobre lo que estoy publicando, para no cometer errores, algunos muy históricamente conocidos, ¿sí? Donde se publicaron direcciones IP incluso de otros proveedores, de otro tipo de servicios. Y bueno, eso nunca es algo deseable, digamos. Bueno, a menos que lo esté haciendo a propósito. ¿Sí? Pero acá no estamos hablando de un, digamos, proveedor de servicio maligno. Ese va a ser todo lo contrario a las buenas prácticas. Control de prefijos recibidos, ¿sí? Para controlar prefijos recibidos, bueno, ahí tenemos varias herramientas, hemos venido hablando esta semana de un montón de ellas. El IRR, el utilizar RPKI para validar origen, digamos. Tener cuidado con la ruta por defecto, ¿sí? Si no soy, yo nunca debería publicar una ruta por defecto hacia afuera por BGP, ¿sí? Nunca. Hacia un upstream provider y podría publicar una ruta por defecto a un cliente que sea una red STAB, ¿sí? Si el cliente me lo pide, digamos, ¿sí? Y solo si el cliente me lo pide. Si no, no debería publicar una ruta por defecto a nadie. No necesito. Filtrado de sistemas, filtrado por sistema autónomo. Esto también lo habíamos visto el lunes en el tutorial de BGP y habíamos visto que tiene una utilidad limitada, digamos, ¿sí? Si filtrar por sistema autónomo, a un cliente que es STAB, digamos, que es una red que no tiene conectividad, no brinda tránsito, ¿sí? No tiene mucho sentido. No sirve para nada, digamos, porque, ¿qué le voy a poner? Todo lo que él me publique tiene que venir del sistema autónomo de él. Y sí, es obvio, es medio obvio. Si comete algún error, probablemente no lo cometa con el número del sistema autónomo, sino que lo cometa con los prefijos. Entonces, para el caso de clientes que no son de tránsito, filtrar por sistema autónomo no parece muy razonable. Ahí debería filtrar por prefijos y para eso tengo el repositorio de los IRR o IRPKI, si quiero estar seguro de quién es el que tiene delegado el prefijo a la hora de originarlo. ¿Sí? Publicación de sistemas autónomos privados. En algunos casos utilizamos sistemas autónomos privados dentro de nuestra red. ¿Sí? En caso de que se utilicen sistemas autónomos privados, recuerden que hay, en general, en todos los sistemas operativos de los RART, hay un comandito para remover los sistemas autónomos privados y no publicarlos hacia mis upstream providers, digamos, hacia mis proveedores. ¿Sí? Lo que hace el comando ese, en general, es, del ASPath, remueve todos los sistemas autónomos privados que yo haya agregado en medio y publica después el prefijo con el ASPath como viene sin los sistemas autónomos privados. Publicar redes privadas. Penal. ¿Sí? Publicar redes privadas hacia otro sistema autónomo es algo totalmente no deseable, digamos, excepto algún caso muy particular que no se me ocurre ahora donde yo tengo un acuerdo con el otro para utilizar una red privada para algo en particular. ¿Sí? Pero ahí corro riesgo de propagar redes privadas al resto de internet. Igual, todos los que aplican buena práctica la van a filtrar y no la van a dejar entrar. ¿Sí? Pero no debo publicar redes privadas y también no debo dejar entrar redes privadas. Publicaciones de prefijos si son redes privadas. Cuando hacemos peering con caché, ah, levante la mano quienes hacen peering con cachés. Quienes tienen en su red cachés, el caché de Google, el caché de Akamai, el caché de Netflix, el caché de, no sé, no los puedo mencionar a todos. Estos como son sponsors los puedo mencionar, al resto no. Ya está. Con eso zafo. Levante la mano a todos los que tienen algún caché en su red. Bien. El mecanismo típico o uno de los mecanismos que, uno de los requerimientos cuando yo instalo el caché en mi red para que funcione todo el mecanismo es levantar una sesión, uno de los mecanismos, uno de los más utilizados es levantar una sesión BGP contra alguno de los servidores de caché para informarle al proveedor del caché cuáles son los prefijos que manejo yo y los de mis clientes también si quiero que mis clientes accedan al caché. ¿Verdad? Bueno, ahí esa sesión BGP no tiene una finalidad estándar, digamos. Yo no estoy utilizando una sesión BGP para tener tráfico bidireccional con el caché. Lo que estoy utilizando es una sesión BGP para indicarle a la contraparte cuáles son los prefijos que yo manejo. Entonces, esa sesión BGP tiene una particularidad. Yo no necesito aprender nada del caché. Lo único que necesito es enseñarle mis prefijos. Entonces, una buena práctica es en la sesión BGP configurar una lista de acceso que no acepte ningún prefijo que venga del caché. ¿Sí? De esa manera no importa si el proveedor del caché convierte un error o no, yo no estoy metiendo prefijos en mi red y empezando a mandar tráfico por el caché que no va a llegar a ningún lado. ¿Sí? ¿Ok? 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 Esto es una explicación, es un modelo tradicional de funcionamiento del caché. Lo podemos repasar rápidamente. Este es uno de los más utilizados o por lo menos hasta hace poco era uno de los más utilizados. Esta sería mi red, digamos, mi sistema autónomo. ¿Sí? Este es el sistema autónomo del proveedor de contenido, por ejemplo, que instala un caché. Instala un caché del proveedor de contenido. Este caché es de este proveedor de contenido. Lo instala en mi red. ¿Sí? Yo levanto una sesión BGP como decíamos recién contra el proveedor de, contra el caché del proveedor de contenido por la cual acá ven esta flecha le enseño y solo enseño todos los prefijos míos que yo deseo que cuando alguien vaya a acceder a uno de esos de los servicios que presta este proveedor vayan al caché y no tengan que ir hasta la red propia del proveedor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Normalmente, yo le publico por BGP mis prefijos al caché. El caché habla con un servidor DNS del proveedor de servicio, de contenido, en este caso que estamos en el ejemplo. Y este no es un servidor DNS cualquiera, digamos, es un servidor DNS hipertuneado, digamos, que lo que hace es cuando le llegue en la consulta del cliente al servidor DNS autoritativo de decime cuál es la dirección IP del servidor que tiene el video de YouTube, por ejemplo. en vez de decirme la dirección IP de alguno de estos servidores, lo que me va a decir es la dirección IP del caché y yo voy a traerme el video del caché. ¿Se entiende? O sea, que este DNS, digamos, de alguna manera conoce estos bloques, se fija quién es el que estaría preguntando, digamos, si la consulta proviene de un recursivo que está por acá, ¿sí? Este me daría una respuesta con una dirección IP de acá. ¿Sí? Y bueno, y para los que estuvieron en la discusión del otro día sobre DOH, digamos, sobre DNS over HTTP, ahí se puede armar un problemita, digamos, porque yo en realidad no vería nunca este recursivo, sino que vería el recursivo que está en otro lado y este de acá tendría que ser mucho más inteligente porque si no me estaría devolviendo el caché que está más cerca de ese recursivo y no del que está en la red mía. Entonces, también se puede romper esto si no hay cuidado ahí. ¿Sí? Bueno, no propagar comunidades de uso interno. ¿Sí? Eso también. Si yo utilizo comunidades para algo adentro de mi red, recuerden, no propagarlas. ¿Sí? O sea, esas comunidades hay que eliminarlas. ¿Sí? Deberían llegar solo hasta el router de borde. Las únicas comunidades que debería pasar al otro sistema autónomo son las que tengo acordadas con el otro sistema autónomo y cuando quiero, y solo cuando quiero realizar alguna acción con esos prefijos. Si implemento filtrado de Bogón, ¿sí? Mantenerlo actualizado. De nada sirve filtrar direcciones IP. Sí, las privadas no cambian mucho, digamos, no van a cambiar durante mucho tiempo, pero las direcciones IP, por ejemplo, que no están utilizadas, yo puedo agarrar y poner un filtro para que si algo proviene o va destinado o va destinado a un bloque de direcciones que no está asignado, ¿sí? Lo filtro, ¿sí? O lo descarto, digamos. El problema es que si yo no lo mantengo actualizado y esas direcciones pasan a ser utilizadas, estoy descartando tráfico que iba destinado o originado en algún cliente, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Si utilizo filtros de estos que son bastante dinámicos, hay que mantenerlo actualizado. Si no, mejor no filtrar eso. RPKI. RPKI es para validación de origen, por ahora, por lo menos. ¿Qué podría utilizar si quisiera validar el camino? Bueno, hay propuestas como EGP-SEC y otras, ¿sí? RPKI solo permite validar origen y a la hora de validar, bueno, esto también lo estuvimos viendo con Guillermo y en otras oportunidades en la semana, pero básicamente podría ser dos cosas, ¿no? O sea, si yo recibo un aviso de que un prefijo es inválido o que viola, o sea, que quien me lo está mandando no es el que tiene delegado ese prefijo, voy a hacer varias cosas. Pero desde no hacer absolutamente nada, por lo cual no sé para qué instalé toda la infraestructura de RPKI, ¿sí? Tenía ganas de jorobar y lo hice. Hacer muy poco, que sería recibir una alarma cuando pasa algo de eso, o ya hacer un camecasi y agarrar y decirle matalo, el prefijo de una, digamos, ¿no? La sugerencia, por lo menos mía, es, ok, empiecen haciendo poco, que es teniendo alarmas y viendo cómo se comporta eso y a medida que ganen confianza, cuando tengan plena confianza, ahí sí pueden empezar a filtrar. excepto en los casos que mencionaba hoy Guillermo, que son los casos de los puntos de intercambio de tráfico, donde sí, no tiene ningún sentido propagar prefijos que sean inválidos, por ejemplo, ahí sí, a eso hay que matarlos. Chau. Bien. Poner alarmas de máximo de prefijos. ¿Qué es esto? ¿Qué es una alarma de máximo de prefijo? ¿Alguien que conteste? Siempre el mismo contesta, muy bien, ¿eh? Tienes un PIR que te anuncia siempre fijo y de repente de un momento o de otro te anuncia dos mil prefijos. No puede darse un salto tan grande de la nada. Ahí está, perfecto. Operador de red con experiencia, en BGP, está ahí, pa, pa, está tomándose un refuercito porque acababa de configurar un router a la hora del almuerzo. Configuró en su router de borde en la sesión BGP le preguntó al operador de la otra red che, ¿cuántos prefijos me vas a mandar? O miró en el IRR la cantidad de prefijos que publica normalmente o miró en la base de datos de RPKI la cantidad de prefijos que tiene el legado son mil prefijos puso mil doscientos máximo. Ok. Y le indicó al router que le mande una alarma cuando superó, cuando se superan esos mil doscientos. Eso se hace con un comando en dos segundos. Digo por las dudas que nadie lo conozca, los que no conozcan esa prestación, digamos, hoy en día la tienen todos los routers y es un comando de una línea. ¿Sí? En el cual le digo si me mandan más de tantos prefijos puedo hacer dos cosas. Opción uno, mandar una alarma. Opción dos, bajar la sesión BGP. Bajar la sesión BGP. Esa sería la opción Kamekasi. Entonces, si yo, como mencionaba él recién, puse mil doscientos como máximo porque sé que me va a mandar del orden de mil y me llegan mil quinientos y recibo una alarma de que estoy recibiendo mil quinientos prefijos, como él mencionó bien, ahí es sospechoso, ¿no? O sea, ¿de dónde salieron de repente, de un segundo al otro, esos trescientos o cuatrocientos prefijos extra que me están llegando, ¿sí? Es muy probable que haya cometido un error del otro lado, ¿sí? Y el problema que tiene la cantidad de prefijos que me mandan es que me consume recursos de mi router. Consume básicamente mucha memoria, digamos, ¿sí? Entonces, si el otro comete un error y mi router, por ejemplo, no soporta full routing y es un router medio pequeño y está limitado, me puede hacer pedazos del router solo por mandarme los setecientos y pico de mil prefijos que hay en internet, ¿sí? Entonces, es conveniente poner una alarma. Pongo una alarma si mi router soporta. Si mi router no soporta, lo mejor es, además de la alarma, bajar la sesión BGP, ¿sí? Porque yo prefiero bajar esa sesión BGP a tener que reiniciar el router y desconectar a ese peer, digamos, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, cada uno tiene que ver dependiendo de las prestaciones y las capacidades del router de borde que maneje, cuál es la decisión que va a tomar. Pero siempre es una buena práctica utilizar ese límite o alarma a la cantidad de prefijos que recibo. Dampening, esta es la que le gusta a Guillermo. El dampening, ¿qué tema, no? Viste que lo cambié, mirá. Viste que le puse relación amor-odio, antes le había puesto odio absoluto, lo cambié, cambié algo en la presentación este año, ¿sí? ¿Es algo terrible o es algo útil? Tan terrible no es porque por algo existe, digamos, ¿sí? ¿Qué es el dampening? ¿Qué es? Otro que no sea él que conteste, a ver, a ver, Tomás, ¿qué es el dampening? Dampening es cuando tengo una sesión BGP o cuando tengo un anuncio que estoy subiendo y bajando y entonces la ruta aparece y desaparece muchas veces de la tabla de ruteo y alguien por generalmente un tránsit me pone una penalidad de que no se propague durante tanto tiempo. Ahí está, pone la ruta, saca la ruta, pone la ruta, saca la ruta, pone la ruta, saca, y hay un control ahí que dice, está, se acabó, ya jugaste demasiado, pum, te penalizo y depende ahí si te va, si te... Hay muchos que ya no lo hacen, el problema que tiene eso es la penalización es, puede ir desde normalmente va de filtrar ese prefijo digamos durante un tiempo, durante media hora, durante 15 minutos, durante 5 minutos, lo que esté definido en la configuración, no le acepto la publicación de ese prefijo. El problema que tiene hacer eso, lo bueno que tiene es que, primero, evito que con esos cambios en la publicación me esté sistemáticamente reconvergiendo el protocolo BGP. ¿Sí? Ojo que el protocolo BGP y si uso IBGP y propago esos prefijos para dentro de mis redes todo el protocolo BGP de todos los dispositivos que están recibiendo y dejando recibir ese prefijo. Por ese lado es positivo, para eso se inventó el dampening. El aspecto negativo que tiene es, bueno, le filtro el prefijo y lo dejo de conocer. Entonces hay que tener cuidado. Remote Triggered Black Hole. ¿Qué es el Remote Triggered? ¿Qué es un Remote Triggered Black Hole? Agujero negro disparado a distancia. Eso es espantosa la traducción, ¿no? Dejémoslo en inglés. Remote Triggered Black Hole. ¿Alguien sabe lo que es esto? Cuando yo, esto está pensado principalmente para la siguiente situación. Yo tengo una sesión BGP contra un PIB en otro sistema autónomo. Empiezo a recibir alguno de mis clientes, un sitio web empieza a recibir un ataque. Resulta que es un ataque distribuido. Empiezan a atacar de todos lados y me generan un volumen de tráfico que por mi enlace con el otro sistema autónomo, un enlace internacional o lo que sea, se llena el enlace y me satura el enlace. Ese ataque. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Ah, pongo una ruta nulcero para ese cliente en mi router de borde. Sí, fantástico, el enlace sigue saturado. Sigo teniendo el problema. No puedo hacer nada. Me desespero, me arranco los pelos, me rompo la ropa, ¿qué hago? Para eso está el remote trigger black hole. El remote trigger black hole lo que me permite es indicarle a través de una comunidad a mi contraparte que ponga una ruta nulcero para ese prefijo. ¿Sí? Entonces yo genero una publicación BGP que va marcada como una comunidad especial que preacordé con la contraparte. Cuando él la recibe pone nulcero esa ruta y él es el que mata el tráfico y ahí libera mi enlace. ¿Se entiende? ¿Sí? En general, los grandes proveedores de tránsito esta funcionalidad la proveen. local black hole sería lo que dijimos hoy, es poner yo la ruta nulcero. No desagregar más de lo necesario, esto está en la tapa del libro, está en la página 5 del Tannenbaum, dice, no desagregues si no es necesario, digamos. ¿Sí? Uso de comunidad, no export. Esto también es muy interesante y en mi experiencia sorprendentemente la usamos menos de lo que deberíamos. Cuando yo publico, supóngase que yo tengo un proveedor de tránsito, ¿sí? Pero tengo varios enlaces con ese proveedor de tránsito, ¿sí? Varios enlaces de 1 giga, varios enlaces de 10 gigas, no sé, varios enlaces. Entonces yo agarro, ¿qué hago típicamente? No agarro un bloque y lo publico por todos los enlaces porque ahí el tráfico va a terminar viniendo todo por un lado y el resto de los enlaces vacíos. ¿Qué hago? Lo pico, ¿sí? Hago una picadita, ¿sí? Y pongo algunos bloques acá, otros acá, otros acá, lo desagrego y publico, voy distribuyendo las publicaciones para más o menos cargar todos los enlaces, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Al desagregar y publicar estoy incrementando la tabla global, la llamada tabla global, ¿sí? Porque generé, en vez de un único bloque, varios, ¿sí? No me apuren, es mi tutorial, no pasa nada. Nico, pero tenés que hacer cajut. Ya falta poco, no se preocupen, no desesperéis, las cervezas pueden esperar 10 minutos más, no se van a ir. Se querían estar. No, me van a, me van a interrumpir. Yo desagrego para lograr ese efecto, el efecto negativo que tengo es incrementar la tabla global. Lo que puedo hacer es, además de publicar todos esos bloques desagregados, publicar el bloque entero, ¿sí? Y marcar todas las publicaciones de los bloques desagregados con una comunidad que se llama No Export. ¿Qué hace esta comunidad? Mi, el sistema autónomo que me provee tránsito, cuando recibe los bloquecitos chiquitos con esa comunidad, no los propaga a internet. Los mata en su borde, digamos. Y el que sí se va a propagar porque no lo marqué con esa comunidad es el bloque grande. Entonces, a nivel de la tabla global, de visibilidad global, voy a ver un único bloque, el sumarizado. Y a nivel de mi proveedor de tránsito, como está los bloques más específicos, el tráfico igual se sigue dividiendo entre todos los enlaces. ¿Se entiende? Entonces, esa es una buena práctica, muy, muy recomendable para los casos de multihoming con un solo proveedor. Uso de comunidades acordadas entre los peers, ya lo hablamos. Uso de prepends, esto es un tema de prepend es agregarle, digamos, en el ASPath, ¿se acuerdan que en el ASPath, el ASPath se lee en, digamos, de izquierda a derecha y el primero que aparece, o sea, el último es el sistema autónomo que origina el prefijo, digamos. Yo lo que puedo hacer es agregar prepends, que quiere decir que cuando, sea que yo lo originé, o sea que yo doy tránsito, digamos, yo lo que puedo hacer es que en vez de aparecer una vez, aparezca más de una vez mi sistema autónomo en el ASPath. Entonces, eso va a cambiar el algoritmo de decisión de BGP si es que llega al chequeo del ASPath y va a agarrar, entonces yo alargando o acortando el ASPath puedo jugar con por donde quiero que venga el tráfico. ¿Sí? Ahí hay que tener cuidado y no agregar mucho porque hay algunos que filtran y dicen si el ASPath tiene más de tanto, pum, filtro el prefijo. Entonces hay que tener cuidado. Uso de local preference, ya lo habíamos hablado el lunes en el tutorial. El uso de reflectores de ruta, ya lo mencionamos, la funcionalidad que tiene y en qué caso conviene hacerlo. ¿Sí? Y bueno, después esto, BGP multipath versus múltiple sesiones BGP, lo vamos a pasar por alto, léanlo. Los que, o después lo hablamos afuera, los que quieran los que quieran verlo bien porque eso llevaría una explicación un poco más más larga. Estos son generalidades sobre BGP que vale la pena en cuenta tener. Bueno, el tema de multiprotocol BGP para los que usen, por ejemplo, no sé, los que utilicen OSPF como protocolo de enrutamiento interno o este no voy a entrar en detalles, digamos, tener en cuenta el uso de multiprotocol BGP, tener en cuenta las formas de combinar el uso de BGP con despliegue de IPv6 dentro de una red, por ejemplo, utilizando este 6PE que requiere tener BGP y requiere tener MPLS activado, pero me evita tener que hacer un despliegue global de IPv6 en toda mi red, solo necesitaría tener IPv6 en la periferia, digamos, pero, de nuevo, requiero tener IBGP y MPLS activado para que esto funcione. El tema de los reflectores de ruta ya lo vimos, posibles usos de IBGP, y bueno, y también pensar un poco en políticas adecuadas para intercambio de tráfico a nivel de puntos de intercambio de tráfico, que es un poco lo que está repetido acá, pensar en soluciones para balanceo de tráfico cuando tengo múltiples enlaces con múltiples proveedores, cómo hacer para balancear el tráfico sin incrementar mucho la cantidad de prefijos que publico a internet, y bueno, y algunas otras políticas de gestión de tráfico que no son exclusivas de IBGP, pero bueno, pero tienen que ver con eso. Y bueno, por ahí terminaría la presentación esta, si tienen alguna pregunta, la hacen ahora, o hacemos el cajú, vamos a tomar unas cervezas, y bueno, y después, si tomaron no muchas cervezas, le podemos hablar. Sí? Pregunta ya. Hola. Mi nombre es João. ¿Puedo hablar en inglés? Sí. Ok. ¿Cómo crees un operador debería comportarse en casos, por ejemplo, si tengo 10 clientes que me piden de tener 100 prefijos para esa BGP sesión, pero no, no, Advertising right now, but I can advertise if my customers send me, but I'm not advertising. And sometimes when one customer of my customers cancels the service, he won't tell me that he doesn't have those prefixes anymore. So we start to have a kind of a backlog of prefixes, and I always ask for more prefixes, but I'm not advertising all of them. So sometimes I need to increase to 5,000, but I only advertise in 2,000. And sometimes they don't want to increase that number. So how do you think we should behave or if there is a best practice in order to have all the ISPs aligned to do that? Okay, I will answer you in English. My guess is quite simple. The first rule is use RIRs or RPKI, because by using that, you know exactly how many prefixes were delegated to him. It doesn't care if he tells you he's going to publish 2 or 2,000 at the beginning. You know exactly how much he has. And when you end the contract, you can look at those and delete it from your access list or whatever you use. And you can, you know, increase or decrease the number, the prefix limit according to the number of prefixes it has delegated. And it has registered in the RIR or in the RPKI system. That's my guess for that. Okay, thank you. Thanks. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, ¿qué tal? Me entró una duda en el slider anterior cuando pasó muy rápido, pero algo del balanceo con múltiples proveedores. Balance. Este de acá. Ese de ahí. Sí. ¿Qué duda? ¿A qué me refiero con eso? Sí, claro. ¿Por qué me refiero? ¿En general? ¿Sugeriste no anunciar las rutas a todos los proveedores? No, lo que es así. Lo que digo es, cuando uno tiene, cuando hace multihoming mono proveedor, eso es tener muchos enlaces con un mismo proveedor. Es fácil. Se puede usar el no export y listo. Cuando uno tiene multihoming multi proveedor, es decir, tengo muchos enlaces, pero algunos van para este proveedor, otro va para el no export, no funciona ahí. Voy a tener que dividirlos porque voy a querer que algunos vengan por acá, otros por acá, otros por acá. Entonces, en pensar en formas de gestionar eso, prolijamente, para no incrementar mucho la cantidad de direcciones que publico globalmente. Porque no se puede usar ahí, no basta con el no export. El no export solo funciona cuando todos mis enlaces van contra un proveedor. Pero cuando tengo varios, ¿cómo hago? ¿Sí? Y tener alguna política razonable de desagregación, etcétera. ¿Sí? Eso. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a hacer el cuestionario. Douglas, si estás por ahí, abstenete de participar. Viene bien invicto Douglas en el concurso. Bueno, bueno, bueno. Hola, Nico. Hola. Carmen de México. Carmen. Bueno, solamente es una… algo que… para compartir, acá del grupo de los chicos, de los moderadores, que fuiste el que tuvo mayor… o sea, que tienes un grupo de fans muy fuertes en internet, porque tuviste 345 personas observándote… No sé si es bueno o malo, pero… No, no, pero ya se lo había compartido a Guillermo, entonces era para comentar. Muchas gracias, Carmen. Fue el que tuvo mucho. Tiene un bot, Nico, que genera… Tengo un bot que está generando usuarios ahí que están mirando. Pasamos de 60 a 330. Si miran la dirección y veo origen, son todas las mismas, digamos. Ahí viene Cajut, no se desespere, Tomás. Está, está, está intransigente, Tomás. Ahí está, la misma mecánica que hoy. Acceden ahí al www.cahut.it y ponen el número de juego y la secuencia. ¿Querés que te ayudemos, Tomás, con la secuencia? Erika te ayuda con la secuencia. Gracias. 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 ¿Están todos? Levanten la mano el que necesita un poco más de tiempo. Así todos lo ocupamos por no tomar cerveza. Esperamos un minuto más. Sigue subiendo el… Esperamos un poquitito más. Ya estoy viendo caras de nerviosos. ¿Alguien todavía no se pudo conectar y quiere conectarse? Levante la mano o calle para siempre. A la una, a las dos. Bueno, empezamos. Son siete preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes no sería una buena práctica? ¿Cuál no es una buena práctica? Claramente, de todas las que están ahí, la que definitivamente no es siempre una buena práctica, o nunca es una buena práctica, es redistribuir siempre BGP al protocolo de ruteo interno. ¿Sí? Limitar el número de hops a lo necesario es una buena práctica. Utilizar la autenticación del peer es una buena práctica. Y aceptar solo actualizaciones de los peers también es una buena práctica. ¿Sí? Uy, funciona esto, qué fantástico. Bueno, HM, que es un viejo conocido, no sé quién es, pero ya está ahí, está encabezando la lista. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes sería una mejor forma de generar las rutas para publicaciones BGP? O sea, de las que están ahí, ¿cuál es, de las que vimos hoy, la que sería una de las mejores formas de generar las publicaciones? Levanten la mano que puso Utilizando la Máquina Enigma. Utilizando la Máquina Enigma. Utilizar un equipo dedicado a generarla sería una de las mejores formas, según lo que estuvimos viendo hoy. Hablamos de, esta es la que más se utiliza, esta capaz sería un poco mejor que esa, porque me permite hacer algunas cositas más que fue una que estuvimos viendo. Siguiente. Pocho pasó al primer lugar. Están bastante cerca. ¿Cuál de las siguientes es una buena práctica? Publicar sistemas autónomos privados no es una buena práctica para nada. No utilizar filtros de entrada tampoco. Publicar siempre todas las redes privadas tampoco. Y la que sí es una buena práctica es utilizar alarmas para señalizar un número máximo de prefijos. ¿Qué es un remote triggered black hole? Bueno. Me alegra ver que nadie eligió la rojo, la uno. Efectivamente, un remote triggered black hole es un mecanismo para bloquear tráfico destinado a un prefijo IP. Pocho sigue encabezando la lista. ¿Cuál de los siguientes no es un mecanismo de seguridad en ruteo que yo pueda configurar? Estás media tramposa. ¿Qué pasa? Está bien. La respuesta correcta es manners. No, manners es un conjunto de buenas prácticas. No es un mecanismo de seguridad configurable, digamos. ¿Sí? Sí. Hay un localhost ahí que está encabezando la lista. ¿Cuál de los siguientes mecanismos permite validación de origen de prefijos aprendidos por BGP? ¿Cuál de los siguientes permite validación de origen? RPKI, ¿verdad? Es el que permite validación de origen. Manners, no. Conjunto de buenas prácticas. DNSSEC, que no tiene nada que ver con esto. Y PeeringDB, es un sitio web para registrar contactos y datos sobre peering. Por suerte no utilizaron la IP del NTP de Japón porque está por todos lados. Lo único que falta es que esté acá también. ¿Qué comunidad puede utilizar para evitar propagar muchos prefijos desagregados más allá del sistema autónomo de mi peer? O sea, quiero evitar publicar, más allá de mi peer, un montón de prefijos desagregados. El que elija el azul se va automáticamente. ¿En serio? ¿En serio hay dos que contestaron a la comunidad del anillo? No, se merecen una cerveza. Sí, es al revés. La respuesta correcta es no export. ¿Se acuerdan que hablamos de la comunidad no export? Que lo que hace es, le indica a mi peer que esos prefijos no los publique, no los propague hacia internet, digamos, hacia el resto de internet. Sino que los prefijos solo vivirían dentro de la red de mi peer. Y el único prefijo que se publicaría serían los que no están marcados con esa comunidad. Bueno, las posiciones finales son... El ganador. ¿Quién es 127? ¿Quién es el local host? Muy bien, un aplauso. Te tenés que acercarte a que Guillermo te va a entregar el premio. Yo le tengo que hacer entrega el premio. Dale, dale, entregáselo. Upa. ¿Hay algún peruano por acá que se llame Pisco Sour? O capaz que es un chileno, perdón porque no me quiero meter en un incidente internacional ahí entre si el pisco es chileno-peruano. Y M. Brante. ¿Quién es M. Brante? Ah, perfecto, ya está ahí. Muy bien. Bueno, un aplauso para los tres. Bueno, y ahora sí, vamos a... Se acabó, se terminó la pesadilla esta. Vamos a... Los quienes vayan a asistir al Peer & Beer o Beer & Peer es saliendo de acá, doblan la esquinita esa y es ahí mismo. ¿Sí? Es acá, Nico, es acá al lado. ¿Sí? Saliendo de acá. Ahí. Ah, lo trajeron para acá. Oye, el cartel estaba allá, lo moví.